Nos encontramos otra vez más, no es la primera, a las puertas de un nuevo ciclo electoral. Pero creo que no es extraño decir que para nosotros y para nosotras, yo creo que para el conjunto de la población, sabemos que estas elecciones se hacen en un momento político crucial. Y es normal, es necesario que en un momento político crucial, también en el Estado español, la voz de la izquierda soberanista e independentista vasca esté presente. Pero no solo que esté presente, sino que sea decisiva, como lo van a ser también las de otras izquierdas soberanistas e independentistas, como la catalana y otras con las que trabajaremos de forma estrecha. Pero decimos que es un momento político y crucial porque estamos en el momento de la decisión, en el momento de la posibilidad de dejar atrás el régimen del 78 o de estabilizarlo. Y para estabilizarlo existen dos fórmulas. Una, la de las derechas cavernícolas que plantean una estabilización por involución, es decir, cerrar el debate sobre el régimen del 78 negando competencias, recentralizando e invocando una involución democrática en todo orden o aguantándola, confiriéndole algunos grados de verdad en su planteamiento, en su debate marco, para así contenerles y dejar las cosas como están, que es lo que plantean otras fuerzas frente a esta derecha o estas derechas. Pero hay otra tercera opción, que es la opción que plantea Euskal Herria Bildu, que es la opción que plantean los aliados con los que Euskal Herria Bildu concurre a estas elecciones, las izquierdas soberanistas, que es la de acabar con los cimientos del régimen del 78 para abrir la puerta a las libertades. Y en ese debate no puede faltar la ilusión. Si algo sobra es el miedo, porque llevamos 40 años soportando un marco, un régimen que lo que hace es socavar nuestras libertades e impedir nuestro desarrollo como pueblo y como personas, como hombres y mujeres libres y dignas. Como decía, las derechas cavernícolas plantean un debate muy sencillo. Es decir, se les ha dado demasiado y lo que hay que hacer es cerrar este debate volviendo a un Estado unitario, a un Estado con una recentralización efectiva de las normas básicas, ya sea educación, sanidad u otras, y cerrando, por tanto, un debate. Un debate o un Estado que para muchos y muchas se puede definir como el de una España en blanco y negro o, si se quiere, el de la procesión y toros obligatoria que existía antes. Pero frente a eso, lo que se nos quiere ofrecer como voto útil no es sino dejarles estar y mantener las cosas como están en la actualidad para que así la derecha no siga aumentando su beligerancia y no siga aumentando la virulencia contra los que reclamamos más libertades. Y eso no es en modo alguno una solución. El Partido Socialista Obrero Español y sus aliados, cuando no están en broncas internas, al final lo que nos plantean es mantener un estatus quo que no nos satisface como vascos y como vascas, que nos sigue imponiendo una monarquía heredada del franquismo, que nos sigue negando nuestro derecho a decidir, que nos sigue imponiendo un modelo económico que devasta la dignidad de las personas y que se lleva por delante los planes de futuro digno para cualquier vida. Y así, además, no se frena a la bestia. Al fascismo no se le frena contemporizando con él, negociando con él, marcando los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Si aceptamos sus límites ahora, estaremos haciendo exactamente lo mismo, o estarán quienes lo hagan haciendo exactamente lo mismo que se hizo en el régimen del 78 con el ruido de sables del poder franquista. Por tanto, lo que queda, lo que proponemos es superar el régimen del 78. Avanzar allí donde no quieren que decidamos en el derecho a decidir. Y lo hemos visto ayer en las calles de Madrid, como no estamos solos ni solas, como cada vez es más gente la que se plantea la necesidad de que la plurinacionalidad no sea una palabra bonita para campañas electorales, sino una práctica efectiva y real diaria. Pero tenemos que avanzar también en la democratización de ese Estado para poder ser libres, porque no se puede llenar la boca de democracia cualquier dirigente del Estado español mientras sigue teniendo las cárceles repletas de presos políticos, sean vascos o catalanes o de cualquier otro lugar. Y tenemos que imponer una agenda social diferente a la que imponen. Una agenda social donde exigir más democracia, más derechos, más igualdad efectiva entre mujeres y hombres o más democracia sea la norma y no la excepción. Y por eso decimos que vamos a ser claves, que podemos y debemos ser la llave en estas elecciones. Kongresuraco eta senaturaco hautezkundeen erronka, politikoari, indarrez eta determinazios egingo diogu aurre. Erabake garriak izango gara. Asko izango gara ezkerreko subiranistek Madrien. Determinazio osoz egingo dugu lan Euskal Herritarren bizibaldintzak obetxeko eta haieneskubideak eta askatasunak zabaltzeko. E.H. Bildu, ta Españaco, Estatuan, Visidiren, Vestes, Kerreco, Subiran, Iztac y Sangogara, Madriyen, Nork, Etanola, Gobernatuco, Duen, Erabaki, Dutenac. Afrontamos, por tanto, el reto político de las elecciones al Congreso y al Senado con fuerza y determinación. Vamos a ser determinantes y saben que vamos a ser determinantes. Vamos a ser muchos y muchas las soberanistas de izquierda en Madrid. Y vamos a trabajar con la determinación de mejorar las vidas de las vascas y los vascos y de ampliar sus derechos y libertades. E.H. Bildu y los soberanistas de izquierda de los pueblos que conviven en la actualidad en el Estado español vamos a ser quienes determinemos quién y cómo se gobierna en el Estado español. Somos, por tanto, la garantía y el voto más útil que se puede realizar en estas elecciones. Porque somos la garantía, y así lo hemos mostrado estos años, para que la derecha no avance ni un milímetro. Nos pondremos desde el primer minuto frente a la derecha. No contemplamos un escenario de intercambio de cromos con un gobierno de derecha como puede, de que tal vez piensen otros. Pero para quien quiera gobernar, si no es la derecha, también le decimos que no vale con ser un freno, un dique de contención frente a las políticas de las derechas. Que hay que apostar por un modelo de democracia plena para los pueblos y para las personas. Y ahí es donde tiene sentido la agenda social vasca. Ahí es donde tiene sentido nuestra apuesta para la defensa de la derogación, de la reforma laboral, de la derogación de la ley Mordaza, de la derogación de la LOMCE, o para profundizar en la ley de memoria histórica y no tener que soportar el bochorno de Franco o sus restos en el Valle de los Caídos. Porque queremos más autogobierno y porque queremos blindar el que hay para profundizar y tener todavía más, para ser plenamente soberanos y soberanas. Y porque queremos más democracia y más derechos. Como decía Abel, para denunciar las injusticias. O dicho de otra manera, porque la labor de Euskal Herria Bildu en Madrid será igual que la labor de Euskal Herria Bildu en el mundo, en Euskal Herria o en Europa. Ir allí a defender derechos y a denunciar injusticias. Por la dignidad de los vascos y las vascas, por la supervivencia de nuestro pueblo. Euskal Herria. Estríquez, Milla Esquer.